... Buenos días, bienvenidos a una de las entrevistas realizadas en el marco del proyecto ALIS. Hoy tenemos con nosotros a José Alejandro Tassad. Buenos días. Buenos días. José Alejandro Tassad es psicólogo con la UBA, es profesor y coordinador de gestión y articulación académica de la Universidad Nacional de 3 de febrero, es candidato por la IMA Universidad a Doctora de Educación y ha sido y es coordinador del proyecto El Pensamiento de Rodolfo Cush y de las primeras, segundas y terceras jornadas sobre el pensamiento de Rodolfo Cush. La primera pregunta, José, es obligada. ¿Quién es Rodolfo Cush y cómo lleva vuestro pensamiento? Rodolfo Cush es un pensador, filósofo argentino, escondido en la historia y que estamos trabajando, y ahí, como dice en Argentina, un pensador del subsuelo de la paráctea sublevada, empezaron a salir todos aquellos que venían trabajándolo, artistas, pensadores, antropólogos, filósofos, politólogos, y cuenta algo tan simple como lo más cercano a la vida. Y lo más cercano a la vida es la diferencia entre conocer y sabiduría, lo que nos convoca en términos de pulcritud, el hedor, todo aquello que aparece en el relato como ausencia, que aparece como emergencia, aquello que está como negado, dice algo de verdad y que a la vez, en algún momento, va a dar su fruta. ¿Consideras que actualmente hay suficiente conocimiento y reconocimiento en la Academia Argentina de la figura, la obra y el pensamiento de Cush? Hay tres dimensiones para pensar. Una es la dimensión filosófica de Cush. La dimensión filosófica de Cush conlleva en sí la posibilidad de pensar otra filosofía y posicionados en América, lo que yo llamo una filosofía del posicionamiento colectivo. Por otro lado, es la dimensión metodológica. Él crea un método específico en el campo de la filosofía que ya no es la contemplación, sino es la escucha. Las palabras no surgen de él y de lo que él observa, sino de la palabra de sentido que dice el otro. El otro puede ser el pueblo andino, el otro puede ser el ciudadano de una ciudad. El otro es no solamente el pensamiento popular y andino, sino el pensamiento. Y en el pensamiento lo más hondo, y dentro de lo más hondo lo más profundo, que es aquello que nos convoca, que está dentro de nuestra piel y dice algo de nosotros. Y él termina diciendo en alguno de sus escritos, detrás de todo yo hay un nosotros. Y ese nosotros colectivo es lo que nos convoca, es lo que nos da presencia en un horizonte simbólico. La academia lo restringió, lo corrió, lo apartó. Recién ahora, a partir de estas jornadas que empezamos a hacer en Argentina, y que empezamos a visualizar que aquellos que lo trabajaban en forma individual, empezaron a visualizar que había otras vertientes que lo miraban. Como el tema de los espejos. Era la posibilidad de que los antropólogos, los filósofos, los artistas, habían estado trabajando a Cush, pero nadie sabía del otro. Cuando se reencontraron en la jornada, está floreciendo algo distinto. Entonces la academia tiene más que nada, se restringe en el cuidado pulcro de su atuendo, pero no se anima a pensar y a ver otras formas de pensar. Y esta es otra forma de pensar. Que no critica, que no es antagónica, que es simplemente mediadora, que convive con la otra. No se puede negar al otro. En el otro está. Todo lo que es el pensamiento eurocéntrico, desde América que lo denominamos así, está presente. Lo que tenemos nosotros es de otra manera donde sale el sol. Y si el sol sale de otra manera, es porque algo diferente nos convoca en la vida. Y eso que nos convoca en la vida es conocer, pero conocer para vivir. Y no por el mero hecho de conocer. Y esto al lado de la ciencia. Que la ciencia en términos etimológicos, su palabra es no saber, pero a la vez se restringió su única posibilidad de saber. Entonces, entre esa contradicción, entre la ciencia y algo que conlleva la sabiduría de la vida, hay como un tejido posible. Me parece que el programa Alice tiene que ver con esto. Me parece que lo que está apareciendo en América es un agotamiento y en el mundo es un agotamiento de las formas de conocer. Porque hay un activo de las formas de... que no hay horizontes posibles, mientras unos pocos tengan muchos y unos muchos tengan pocos. Y eso convoca a las contradicciones, eso convoca a las diferencias, eso convoca a la necesidad de un diálogo. Y me parece que Kulia aporta esto. Por eso hay semillas en cada una de las universidades de distintos filósofos, antropólogos, artistas, que lo vienen trabajando. Pero eso no significa que sea un lugar de hegemonía. La hegemonía sigue siendo los grandes pensamientos del siglo pasado. Y esos pensamientos tendrán que ver con el estructuralismo, con el marxismo, con el funcionalismo, pero no con quienes desde América constituyeron algo diferente. Por ahora. Son semillas. Volviendo a estos paradigmas académicos, epistemológicos dominantes también de la academia argentina, ¿encuentras de alguna vinculación entre lo que los estudios de coloniales, poscoloniales llaman la colonialidad del saber y el canon dominante en la filosofía, en la academia argentina? ¿En la academia argentina? Sí, existen lugares de crítica. Y también más en general en el pensamiento latinoamericano. Sí, existen lugares de crítica. Digo, lo que es la colonialidad, tomándolo desde Santiago Gómez, Castro Gómez, ¿no? De Colombia. La colonialidad tiene que ver con ese ejercicio público del poder, con el dominio del gusto, con el desarrollo económico, productivo y a la vez distributivo de los bienes y servicios. Pero la colonialidad en sí es un ejercicio hegemónico de vida. Y Cush se anticipó a eso diciendo el poder que tiene la cultura y cómo los intelectuales no solamente se regocijan de estar ahí solamente por evitar ese calor de convivencia en vez de darse cuenta del potencial que tiene la cultura. ¿Qué hay dentro de las universidades nacionales? Existe este ámbito de crítica porque existen todos esos pensamientos críticos propositivos del siglo pasado. Pero eso no significa que hay algo diferente. Significa que seguimos encuadrándonos en aquellos pensamientos. Tanto Cush como Milton Santo en Brasil como Yamandú Acosta en Uruguay como Santos en Chile son como semillas de otra forma de pensar. Nosotros desde lo que estamos haciendo en la UNTREF no es solamente trabajar a Cush sino empezar a hacerlo dialogar con otros autores en América. Entonces también vamos a hacer un encuentro entre el diálogo entre Cush y Milton Santos porque es algo muy extraño que el sentido da sentido después que tanto Cush como Milton Santos no se conocían y los dos trabajaban sobre el sentido del territorio el sentido de identidad el sentido de otra globalización y la diferencia entre conocer y saber y lo que es la fuerza que apalpita en el pensamiento popular. Entonces digo hay ahí algo que en América por ser lo que dice Cush somos contradicciones permanentes somos opuestos no estamos en los mejores mundos pero estamos en América es esa posibilidad de encontrar otra solución de lo que vengo escuchando me parece que en Europa están como defendiendo lo que ya se tiene ¿bien? para no perderlo nosotros todavía estamos en un estar siendo en forma constante y en ese estar siendo algo va a ser Hasta la CETA se han organizado tres jornadas monográficas dedicadas al pensamiento de Cush en la figura ¿qué objetivos tienen las jornadas? ¿y qué valoración como participante como coordinador de las mismas hace de las pacedillas? Yo tengo que contarte que yo conozco la obra de Cush en el 2009 ¿bien? en el doctorado a través de Carlos Cush Carlos Cush fue contemporáneo a Cush los dos trabajaban en la misma temática Carlos Cush fue quien tomó la aposta y hoy en día digamos inundó esa forma de pensar en distintos ámbitos yo le pedí a Cush en poder hacer la jornada él me orientó con quienes teníamos que convocar y se armó una primera jornada desde lo que te decía empezó a surgir de todas partes quienes venían trabajando en forma individual la segunda ya fue más mística fue hacerlo en Maimará el lugar donde él vivió sus últimos años en el norte argentino por eso para mí la obra de Cush tiene la dimensión filosófica la dimensión del método pero a la vez su vida su vida es un recorrido a tener en cuenta y en Maimará ya afloró otra cosa algo que él lleva como concepto fundamental que tiene que ver con la emoción con la pasión con aquello fundante que nos da un acierto en la vida para poder caminar de estar parado ante la vida de estar inquieto y las clases en Maimará que fueron tres clases durante tres días los tres disertantes la dieron parado no pudieron sentarse algo había ahí de una energía diferente que los convocaba y me parece que la tercera jornada fue el estamento del Congreso Nacional en Argentina la dirigencia política hegemónica de una época visualiza que hay un pensamiento distinto que vale la pena revalorizar más con los vientos de soberanía de decisión que tiene América en estas épocas entonces ahí Cush aparece como necesario tanto así como Milton Santos tanto así como otros autores en América Latina y ahí hicimos un encuentro y ahí se discutió y estuvieron presentes otros tantos que no habían estado en la primera y en la segunda jornada queda abierto ahora el diálogo con otros pensadores de América y queda abierto la profundidad de esta temática ya han mencionado algunas pero cuáles serían en síntesis las principales aportaciones del pensamiento de Cush a la filosofía argentina que se puede llamar así y más en general al pensamiento crítico latinoamericano lo que más se conoce de él tiene que ver con el concepto del estar el estar tiene que ver con esa diferenciación que tiene la lengua castellana del ser y del estar del verbo infinitivo pero el ser convoca por definición etimológica a estar sentado mientras el estar convoca evidentemente a estar parado y él lo busca también en sus trabajos antropológicos que él tenía con ese método etnográfico de la escucha del otro en los pueblos andinos la posibilidad de ser estaba dada en el estar en el dejarse estar en un lugar para poder ser y ese estar es simplemente animarse a profundizar a estar alojado lo que en la lengua portuguesa se dice morar algo de cuando uno mora cuando uno está en un lugar eso produce una diferencia pero produce una diferencia porque hay un acierto en ese lugar si no hay algo que lo inquiete y uno que se muere uno cuando deja estarse en un lugar es a partir de ahí que empieza a visualizar su horizonte y el horizonte siempre es cultural el horizonte siempre es simbólico ¿por qué? porque los utensilios la palabra siempre convoca a la cultura pero la cultura no es un rasgo como nos hicieron creer en este malestar de esta época al individualismo la cultura es con otro la cultura es colectiva y lo colectivo es lo que mueve la historia lo individual es simplemente el regocijo de la posibilidad tecnológica para los mejores bienes alejarnos de la muerte y tener las mejores condiciones dentro de una ciudad amurallados supuestamente en la seguridad y lo que nos estamos perdiendo es el lazo con el otro para hacer otra cosa y esto es lo que trae el tema del estar el tema de la emoción ¿cómo puede ser que el conocimiento tenga emoción? en la ciencia o en la academia no aparece la intuición es parte del conocimiento es lo otro tiene que ver también con buscar lógicas posibles en el pensamiento andino como también en el pensamiento popular y el pensamiento seminal el pensamiento seminal es esto de la semilla todos tenemos esas tres grandes condiciones que tiene el mito la creación la caída y la redención y él dice que esa semilla es lo que en algún momento va a dar fruto y que si simplemente habitamos no por resignación algunos de los lugares sea el campo popular seamos como obreros como campesinos como indigentes porque ante todo ante la vida somos indigentes es que en esa semilla algo va a crecer en algún momento y eso tiene que ver con la ciencia y evidentemente la ciencia no da razones y no da lógica de superación a las contradicciones permanentes que tenemos entonces esta otra forma de pensar da una lógica a la esperanza porque es lo que intenta es decir asumamos la valentía de crear el mundo de nuevo porque si no de esta manera sigue estando este malestar de lo que dice Charles Taylor el individualismo la burocracia y la pérdida de libertad siempre hay algo que nos convoca del otro y el otro siempre va a estar presente en la cultura y la cultura no es otra cosa que ese motor de transformación revolucionaria que conlleva la esperanza de otro horizonte una de las mayores inquietudes intelectuales personales de Kuss es la búsqueda de un modo de pensar propio de América de América Latina de una sabiduría específica propia original dado que nada tiene que ver que incluso puede enseñar a otras formas de pensamiento a otras tradiciones ¿no? a tradiciones occidentales en general por llamarla así ¿en qué consistiría este modo de estar este modo de estar propio este pensamiento propio de América Latina? los trabajos que él hace tanto sea en Buenos Aires donde dice que el ciudadano de Buenos Aires siempre espera ¿qué espera? no se sabe pero siempre espera los pueblos andinos están están y saben que en eso plausible del estar viene otra cosa no es como habitar sin sentido sino que es un sentido que va a dar un habitar diferente me parece que que la posibilidad es animarse desde el campo de la ciencia desde el campo del saber de la sabiduría a escuchar al otro y es eso lo que él hizo fue a Buenos Aires y escuchó al otro escuchó al ciudadano escuchó como eran sus deseos y su horizonte simbólico fue al pueblo andino y en el pueblo andino empezó a escuchar tantas otras cosas que lo convocaban a algo más profundo pensó sí que esto nos diferenciaba en América en América que hay cosas que son propias que después se llamó en todo caso colonialidad bien el ejercicio específico de lo hegemónico de un imperio esa primacía de ejercicio público de poder el dominio del gusto pero él lo tradujo de otra forma por eso quizás también es poco entendido porque se quedan en la prosa es alguien que hablaba de una manera muy simple y de lo cotidiano de las entrevistas de lo que observaba de lo que le pasaba y de lo que sentía es muy coherente su estructura del pensamiento es una lógica totalmente circular y es ahí donde él más afloró en buscar un pensamiento andino dice pero después dice un pensamiento cuando uno busca un pensamiento general de última el único que está buscando es un pensamiento y el pensamiento a lo que lleva es a un acierto ¿dónde vamos a buscar un lugar para buscar lo absoluto lo sagrado? porque de última todos queremos ser alguien ese es el imperativo que hay en Occidente querer ser alguien ¿para qué? si cuando subimos al colectivo se nos va todo cuando subimos a algún lugar está todo lo común de lo más común que somos nosotros y en eso común tiene que ver con esa posibilidad de que no es que ella es América sino que tiene que ver con lo humano ¿bien? no pasa por esa filosofía existencial humanista o de lo que se denomina ahora la lógica del entendimiento solamente o esa tensión entre la conciencia y el entendimiento sino de que algo si nos fundamos en un lugar es la única posibilidad de entender de que somos compartidos con otro es lo más común de lo común nosotros estamos viendo ya que otro de los objetivos de la filosofía y pensamiento de Kuss es la recuperación la valoración de saberes de tradiciones que han sido subalternizadas que han sido negadas que han sido sistemáticamente ignoradas esta recuperación esta valoración ¿cómo debe entenderse? ¿como una exhumación entre comillas arqueológica? ¿como una integración pasiva de esas tradiciones epistemológicas al pensamiento hegemónico? ¿o hay que mirarla esta recuperación desde otra perspectiva? el campo de la ciencia tiene que que visualizar que casi siempre intenta predecir ¿no? por por proposición por perspectiva y él va a otro momento anterior él siempre va a jugar a esto siempre viene a un momento anterior él llega a entender de que en cualquier lugar negado hay una verdad occidente se sustenta con verdad pero esa verdad no es otra cosa que la negación de otros hechos Deleuze lo dice de otra forma en las clases del 71 Deleuze dice que el capitalismo no es otra cosa que las afirmaciones de todo lo negado en otra época entonces va a decir que en el pensamiento popular en ese dor en ese mal olor en aquello que se repugna está todo lo cierto y la certeza de occidente ¿bien? porque eso que se niega tiene que ver con las tradiciones tiene que ver con lo que nos convoca la vida tiene que ver con lo más repulsivo y a la vez lo más abundante que tratamos de rechazar que es la vida y en eso esas tradiciones no son para reinterpretarla generarla de otra forma sino que eso que está ahí va a tener su fruto porque hay una lógica muy simple él dice todo cae ¿bien? como los frutos caen al suelo la semilla puede convertirse en un árbol puede convertirse en flor pero a la vez ese árbol su fruto cae ¿por qué? porque el pensamiento aunque no se ve y no se toca dice Carlos Cuyen también y él lo dice en otras partes de su texto el pensamiento gravita está en un territorio en un lugar ¿y eso qué tiene que ver? eso es lo negado y muchas veces para Occidente todo lo que no pueda tramitar lo deja aparte lo niega y pasa a otra certeza es la afirmación o negación y afirma otra cosa y en eso que afirma niega y rechaza todo el pensamiento popular el indígena el obrero el campesino ¿bien? los indigentes en esa negación hay algo fundante que el humano se está olvidando y es eso es lo que quiere volver ¿qué es lo que realmente rechazaba? y se lo pregunta desde Hechos Cotidianos cuando va a comer con sus hijos a un bar dice ¿por qué cuando mi hija quiere ir a comer el pan de una mesa que ya se fueron los que estaban comiendo yo la rechazo y le digo que eso no se hace ¿qué hay ahí de ese rechazo que uno niega? y se da cuenta que lo que hay es algo más común a todos nosotros que es el habitar con otro en el habitar con otro es la máxima lógica del estar el estar no es otra cosa que animarse a alojarse en un lugar para provocar diferencia si no convivimos en forma individual y solamente el emergente no se nos produce el contacto con otro si vamos solo por la autopista y de repente se traba la autopista recién ahí nos damos cuenta que está el otro como posibilidad de salvación pero no tenemos que llegar a la lógica de la emergencia hay que llegar a la lógica específica de que en conjunto es una solución compartida las posibilidades de visualizar otros horizontes en obras como América Profunda Cush confronta en su análisis digamos esa pátina de modernidad de América Latina con este pensamiento propio originario de América Latina nos invita Cush en general en esta obra como es en general en su pensamiento a establecer un diálogo intercultural entre tradiciones de conocimiento entre digamos el modo de pensar propio de América Latina que él quiere estudiar que él quiere legitimar y la filosofía egocéntrica la filosofía occidental él dice que parte de la filosofía occidental que no le da nada sino ciertos datos y necesita encontrar otra forma de hacer filosofía y otra forma de conocer pero en la escucha se da cuenta que él va con ciertos prejuicios ciertos preconceptos entonces a alguien que habita en los pueblos andinos cuando le dice de ciertas nuevas tecnologías el anciano no le responde porque no pasa por nuevas tecnologías sino por una forma de saberse en el mundo y eso es lo que él se da cuenta el saberse en el mundo es darse cuenta que hay una gran historia que tiene que ver con la especie y no la pequeña historia de los últimos 500 años y que esa sabiduría sabe de que no hace falta tecnología para que llueva hay otros métodos del campo popular que no tienen la razón que la razón no entiende que cada vez convocan otra forma de solución y no necesita de respuesta porque el silencio ya convoca una forma de respuesta y él se da cuenta que uno trata de descifrar al otro entonces su método tiene que ver con esto con criticar ese método circular de la ciencia donde ya en la pregunta está la respuesta y él antes de generar la pregunta es la inquietud de saber que en el otro hay otro sentido tiene que ver con Devinas tiene que ver con Viquier tiene que ver con Yamandú Acu tiene que ver con muchos autores donde el método ya no es el protocolo específico de la repetición sino que el método es posicionarse en un lugar no de hermenéutica para descifrar al otro sino de hermenéutica de acompañar al otro en otro sentido ya es otra cosa ¿cuáles serían las condiciones para que este acompañamiento del otro se dé de forma digamos horizontal sea un diálogo intercultural horizontal y no se produzca esa fagocitación de la que habla Kusch o para que en otros términos no se produzca para que la pequeña historia no enguilla a la gran historia viste que el término interculturalidad convoca a entender de que hay distintas culturas que se pueden relacionar después avanza otro concepto que tiene que ver con multiculturalidad y la posibilidad de diálogos entre todos porque interculturalidad permite entender de que supuestamente son pares y en realidad lo que nos mueve es la diferencia y la multiculturalidad convoca a pensar que existen múltiples culturas y no son iguales sino que son netamente diferentes él sigue en su método que es algo interesante a indagar es eso es ver la posibilidad de acompañar al otro de posicionarse en conjunto con el otro porque si vos me designás de una manera y yo te designo de otra no hay posibilidad de códigos compartidos ¿bien? si la razón y la intuición no tienen una palabra intermedia en castellano que pueda designarse si lo cualitativo y lo cuantitativo no tienen en castellano una palabra que pueda tramitarse debe haber algo ahí que se pueda generar cuando nuestros lugares comunes en el horizonte sean visualizar algo para mejor ¿bien? porque esa tensión del progreso y del conflicto están presentes la ciencia gira entre eso entre esa lógica específica de que todos somos iguales y podemos progresar y que todos somos desiguales lo que mueve la historia es el conflicto pero ahora lo que se da cuenta es más allá de eso lo que se necesita él no llega a decir soluciones específicas políticas o de tensiones de pensamiento él lo que llega a decir es lo que se necesita es saber escuchar que es otra cosa en el saber escuchar existe la posibilidad de no de entendimiento sino de no ponerle al otro mis propios códigos y el otro ya tiene sus códigos y quizás entre los dos hay algo más fundante en la vida y que eso fundante que es eso que está en el fondo eso que nos da un acierto eso se lo va a llamar acierto fundante es como un tanteo pero en ese tanteo azaroso lúdico nos va a permitir visualizar nuevos horizontes el propio Bush en su trayectoria intelectual geográfica practicó el mestizaje intelectual ¿cierto? sí él dice que América es netamente un mestizaje pero vivir es un mestizaje entonces en ese diálogo con el ciudadano porque la ciencia de las primeras preguntas que me hiciste lo convocan solamente en la academia en Argentina como un pensamiento indígena al reducirlo al pensamiento indígena pierde su total dimensión de valor y es esto lo que venimos trabajando cuando venimos visualizando que hay muchos que lo vienen trabajando en las universidades nacionales de Santiago del Estero de Córdoba de La Plata universidades que llevan muchos años y otras que la rechazan está bien pero tiene que ver con esta posibilidad de que es un pensamiento distinto y él lo llama seminal fecundo y finito ya no es el conocimiento que esa sea la eternidad el conocimiento en sí tiene finitud ¿cuál considera usted que pueden ser o podrían ser las posibles lecciones aprendizajes para el pensamiento europeo y para el pensamiento occidental en general y para la cultura del pensamiento occidental que pueden extraerse del pensamiento de la obra de Kusch? quizá volviendo al principio tiene que ver con esto lo más cercano a la vida yo creo que en Europa no debe haber nada muy diferente a lo más cercano a la vida es cierto que en esas tensiones conceptuales que el arma entre pulcritud y hedor América se está quedando con el hedor la pulcritud lo limpio lo más certero lo más posible de ser rechaza todo aquello ahora lo que rechaza es aquello lo que somos entonces me parece que no hay que ser fundamentalista de un solo autor sino que hay que poder dar la posibilidad de dialogar entre autores y de quienes continuamos ese pensamiento y de ahí tiene que existir otra cosa porque si uno se sustenta solamente en un autor cae en la única posibilidad de entender que eso es lo único y universal y en todo caso es un mecanismo necesario para dialogar con el otro me parece que es eso lo que aporta Kusch esa necesidad de encontrarse y ya para acabar ¿hay algún proyecto de cuartos jornadas que están previstas a una organización? oye a partir de lo que se fue muy bien tiene que ver también con su forma de vivir viste que te dije que había tres dimensiones la filosófica que tiene que ver con el estar con la emoción con el pensamiento seminal con la pequeña historia con el hedor con la pulcritud con la favocitación hay muchos conceptos despejando su prosa porque su prosa es como si fuese una prosa radial una prosa literaria posteriormente tiene que ver con el método este método de la posibilidad de escuchar escuchar al otro y dar sentido y otro tiene que ver con su vida su vida fue en la ciudad de Buenos Aires su vida fue profesor fue profesor de secundaria y de bellas artes de escuela terciaria y posteriormente se va a los pueblos andinos también con los vientos que lamentablemente veníamos en América ahí trabaja la Universidad de Salta ahí empieza a aplicar su método específico pero ahí el Maimará termina viviendo Maimará es un pueblo quedado en 1920 es un pueblo hermoso con un romanticismo específico donde lo que tiene es esa posibilidad del tercer excluido en la filosofía porque es eso también lo que trae de que América en Europa se quedó solamente occidente lo que más teme es la pérdida de acción y lo que hizo es ah si es una montaña es una montaña o no es una montaña pero no se queda con la fantasía de una tercera cosa a la vez que algo puede ser y no ser al mismo tiempo en cambio en el pueblo andino una montaña es no es y a la vez es el abuelo entonces esa posibilidad de buscar otras soluciones a las cosas en la forma de pensar es lo que él se da cuenta es en ese lugar de Maimará con la mística que tiene con esa posibilidad a partir de la jornada surgió la posibilidad de hacer un proyecto que tiene que ver con la casa museo pero es algo que simplemente se está generando es una idea que vale la pena tensionarla y que está en eso el director de la biblioteca nacional en el último encuentro en el congreso nacional también insistía en eso porque somos muchos los peregrinos que a partir de descubrir a Cush vamos a Maimará a conocer su escritorio su biblioteca un autor muy muy inquieto para esa época leía Lacan en la década del 60 cuando Lacan estaba armando los seminarios un autor que leía todo todo lo que tenía que ver con el pensamiento andino era alguien que en algún momento Carlos Cush no define que escribe en un bar de Buenos Aires con todos los ruidos posibles pero el Maimará en un pueblo netamente silencioso tape a su ventana para poder escribir esa inquietud y esa forma profunda de su método es algo interesante entonces una cosa es su dimensión filosófica otra tiene que ver con el método y otra tiene que ver con su vida acaba de decir a la cuestión metodológica me gustaría saber cómo trabajaba él y su trabajo etnográfico con este método de trabajo en concreto él era un adelantado para esa época pero hacía entrevistas las entrevistas tenían que ver quizás también desde lo que uno conoce tiene que ver con el método clínico seguir indagando más allá de lo que dice y en eso buscar un sentido y en eso lo que él estaba tratando de buscar en la filosofía era un soporte único profundo que nos iguale a todo y cuál era pero su método entonces era entrevistas en profundidad tenía que ver con observar tenía que ver con esa diferenciación en la escucha porque cuando él habla de que le ofrecen una forma tecnológica nueva a un campesino o a un pueblo indígena a un poblador indígena él se da cuenta de que la no respuesta es una respuesta de otra sabiduría y en eso estaba lo atento de su registro en que su pregunta no era la posibilidad de buscar una respuesta sino otros indicios que le permitan indagar otras cosas mientras alguien que hace el método etnográfico sabe también de que ese registro diario que constantemente llega de sus observaciones quizás está respondiendo a otra pregunta que ya se había formulado José Tassar muchas gracias por participar en la entrevista y en la buena de que no digga y que no digga